En primera instancia felicitar a Cañuelas, a su intendenta, agradecerle a nuestro gobernador, porque la verdad es que el poder haber traído este mercado, el viejo mercado de Liniers, que es el mercado concentrador hoy acá en Cañuelas, en nuestra provincia de Buenos Aires. Para nosotros, en la provincia de Buenos Aires, sigue siendo esta las políticas de desarrollo productivo más importantes. Este polo realmente es de gran producción y de gran importancia para la provincia. Realmente es muy importante para Cañuelas, es el corazón productivo de Cañuelas. En este momento significa 1.500 puestos de trabajo y cuando esté la segunda etapa finalizada, 7.000 puestos de trabajo. Y este es el claro ejemplo del resultado del trabajo mancomunado con el gobierno provincial, municipal y la inversión privada. Es por acá, es así, avanzar trabajando mancomunadamente y apoyando a quienes se eligen nuestra tierra para invertir y para erradicarse. La relevancia que tiene que se haya consumado esta mudanza de Liniers a la provincia, como ya ha superado en un 20% lo que antes se movía en Liniers, es decir, que no solo rápidamente hemos podido sustituir esto, sino que los productores, todo el sector lo ha elegido este mercado y tiene una perspectiva de crecimiento mucho más amplia. También vamos a trabajar, nos hemos comprometido para que el ganado de exportación pueda pasar por acá por Cañuelas. Son 110 hectáreas, una verdadera inversión gigantesca. También hemos firmado más infraestructura con el Opisu por 40 millones de pesos. Es decir, no es que esto se terminó acá, no es un tema electoral, venimos invirtiendo, vamos a seguir haciéndolo. Nosotros sabemos que producción, trabajo y erradicación de la población vienen de la mano.